Que tanto les gana que me gusten los corridos, que pinchas por otro tranco enemigo Que como me piso, que como ando como tú, que a qué se dedican mis amigos Que me miran el sillago, que es que estoy apagando a un puro pancho Soscribiran los clientes de tu mano, que me gasto mi dinero en lo que quiero y lo que es que tengo ahorita Que se agarró la banda, que por qué me echó a buscar, que me vieron en un largo Con dos viejas abrazadas, que es como chingados, que como chingados me hago Que si me dejó la barba, ya soy gente de verdad, pero lo que no significa es que me mando a chameando Me gusta la buena vida, y eso que tiene de malo, es un chacobito, pa' le aseguro, no me hace un mal mexicano Que me miran el sillago, que si estoy apagando a un puro pancho Soscribiran los clientes de tu mano, que me gasto mi dinero en lo que quiero y lo que es que tengo ahorita Que se agarró la banda, que por qué me echó a buscar, que me vieron en un largo Con dos viejas abrazadas, que es como chingados, que como chingados me hago Que si me dejó la barba, ya soy gente de verdad, que lo que no significa es que me mando a chameando Me gusta la buena vida, y eso que tiene de malo, es un chacobito, pa' le aseguro, no es un mexicano